A partir de este momento le damos la bienvenida también a todos los amigos de TUDN que estaban en el partido de Pumas frente al Celta de Vigo. Aquí estamos en el Azteca todavía, 0 por 0 en el marcador, la tiene ya Diego Valdés. Retrasa, distribución hacia el otro costado donde está Fuentes sin mayor problema controlando, Luis mandando este servicio. Hay un contacto en la mano, después el disparo, el árbitro tiene que parar por supuesto la acción, después del fuerte golpe, del fuerte balonazo que se lleva el defensor de los Diablos Rojos del Toluca que es Claudio El Cerrucho Baeza. Pero además creo que debió haber marcado la mano en esa acción porque casi siempre en ofensiva se terminan invalidando las situaciones. El golpe es fuerte, muy valiente Baeza en esta segunda jugada, pero aquí comete un error porque quiere despejar con el parietal hacia el centro, es meterle la frente simplemente para que la pelota salga hacia el lugar de donde viene y se evita este problema. Pero la quiere despejar hacia el centro, comete el primer error y después lo soluciona con una acción heroica, se tira de cabeza, le meten un pelotazo tremendo y termina salvando la jugada. Conexión precisamente con cabecita, ahora es Fidalgo el hombre que se incorpora, aquí está Rodríguez en corto haciendo chiquito el balón para tratar de generar salida, ser solvente y evitar así la posible llegada del rival. Alan Rodríguez, también con lo suyo, tratando de dejar para Jan Meneses, enfrentando a Jorge Sánchez, este es un buen tiro de velocidad, es el hombre del Toluca el que sale avante, trata de sacar este centro, el remate, disparo. El balón por un costado y se salva el América del primero, en esa acción extraordinaria que termina realizando Jan Meneses por la izquierda, llevándose a Jorge y haciendo esto verdaderamente importante en la llegada para el Toluca ruso. Sí, es que llevarse a Jorge Sánchez por velocidad no es fácil, es una gran virtud de él, pero Meneses lo hace en conducción con bastante facilidad, lo suelta en algún momento Jorge Sánchez, deja de perseguirlo y le permite a Meneses tirar un centro algo descompuesto, pero vuelve a fallar Navarro. Después de que Memo la deja ahí cortita, vuelve a fallar Navarro, otra gran posibilidad de Toluca, mira nada más cómo se lo lleva. Pero mira cómo se le mete ahí adelante el balón y se mete entre el balón y el defensor, ahí ya o lo faulea o lo deja, él decidió dejarlo. Y luego lo de Ochoa, ahora que nos dirá el papá, mejor que me le explique el maestro que lo tienen ahí en la transmisión. Oye, los dos equipos atacan bien y no defienden bien. Yo creo que cuando un equipo pasa en ofensiva, lo más importante es defensa en ataque. Los dos equipos se ven bastante bien con la pelota en los pies, en ofensiva, pero defendiendo la verdad no se ven bien. Fuentes está recuperando más efectivamente la pelota y cuando la tiene aquí, pues está llegando al último tercio, me parece, con ciertas ventajas. Aguas, aguas, se va. Acción por abajo, Algonahí la califica de manera inmediata como juego brusco grave. El cerrucho Baeza le están sacando tarjeta roja al capitán de los diablos. En primera instancia aquí está la repetición. Cómo llega Baeza a destiempo para el árbitro. Esto es tarjeta. Pero siguen las sensaciones de peligro en aumento por parte de las Águilas Ruso. Sí, emparejó bastante bien América, ya con un mejor control de la pelota. La última esta de Diego Valdés fue extraordinario. El control orientado y después cómo se quita el hombre con esa pelota larga hacia el fondo del campo. Y el centro no lo pudo conectar. En el cabecita hay un gran cierre también del dedos. Fuentes con el disparo. Pulpite se lanza. Dejando para Fidalgo. Fidalgo en toque para Henry Martín. De espaldas a cabecita. El disparo por parte de Valdés. El balón que se abre. Se abre y se abre. Y adiós a la posibilidad. El dedos López. Ahí nos enseñaba Edgar Ulises Rangel. Idéntico a su señor padre. Un abrazo al cielo para su señor padre. Edgar Ulises Rangel. Hoy de cuarto árbitro. Bueno, tres minutos en el agregado. Aquí Valdés. Dejando para Jorge que manda centro. Con el pecho cabecita que trata de controlar. Le queda difícil en la posición. ¡Para un recatado! ¡Golazo! También está su compañero delante de la pelota. Estoy de aquí. Estoy contigo. También está su compañero. A mí no me gusta el balón. El balón echa a perder el agudo. Este es un golazo. Por donde lo quieras ver es un golazo. Sí, sí. Porque si van a tomar lo que es el movimiento del arquero. Vea golpe. Está tratando de ver. Pero lo mismo le puede estorbar el compañero. Por todo el tráfico de zona que hay. Imagínate, de un golazo como este, vamos a terminar hablando de que si le estorba, de que si el compañero no, no puede ser. Lo anuló. Lo anuló. Fuera del juego. Increíble. Caray, ¿eh? Pero ¿cuándo interviene Valdés? ¿Y cuándo interviene Martín? 3-1-1 podría ser con esos 10 hombres que hay en el campo de juego. Acá viene Richard Sánchez con el tiro libre. ¡El remate! ¡Casi! Ahí apareció Cabecita. Y con la cabecita desvía el esférico. Pero no a la puerta maestro Carlos Reynoso. Estuvo cerca el América. Sí, en pelota parada América trabaja muy bien. Tiene grandes pegadores. Tiene que pegar ahí. Pero como es zurdo, le quedó a la derecha y prefirió... El remate que se va por un lado. Ahí está el América. Dominando a plenitud. Llegando con peligro. Ahora fue Fuentes. Pero no hay gol. Ahí están las señales. Diego Valdés. Se mueve Fuentes. Aparece Henry. Henry con la jugada. Buena finta. Jorge Sánchez. Le pegó ahora sí, pero muy cruzado. Ahora sí le pegó maestro. Pero le pegó muy cruzado a ese balón. Sí, pero América mucho mejor. O sea, América jugando muy bien. Teniendo la pelota... Poniendo la pelota al piso. Haciendo grandes jugadas. En el toque para Fidalgo. El asturiano se acerca. Toca para Diego. Valdés con el tiro. Hay un desvío. Tiro de esquina. La pelota es golpeada por Brian Angulo. El colombiano la desvía. Y tenemos... Para que nos platiques de eso. Viene el centro. El remate. Volpi como pudo. Había un hombre ahí. Henry Martín, pero... Diego Valdés. Dame. Vamos a ver si va el mano a mano. Va, pero hacia adentro. Sigue Dame. Ahora se hace afuera. Mete centro. La pelota que es desviada. El remate que se va a la tribuna. Elmo Zumbito quiso buscar la pelota. Jugada con Elmo Zumbito. Román Martínez en el toque. Fidalgo en el centro. Remate. Se fue por un lado. Esta era la que buscaba en América. Jürgen Dama aparece. Para poder disfrutar de los partidos de la Liga MX. Gratis y por tiempo limitado. Zambeso casi. Camilo Zambeso la prendió como venía. Ya había dejado parado a Memo. Es lo máximo en el fútbol. Pero siempre a la pelota. Es parte del juego. Claro. Aquí está el dedos. El dedos con el balón. Zambeso se mueve. ¡El dedos! Y ahí está Ochoa. Atento Memo Ochoa. Tiene rato sin intervenir. Pero ahí está. Bien concentrado. Bien metido. Rechaza. Camilo Zambeso no pudo hacerse con el balón. Volpi sale hasta acá. Pero dejó la portería. Diego Valdés con el tiro. Que se va por un lado. Bien hemos invitado. Aquí está Román Martínez. Cómo cambia el perfil. Levanta la vista. Pero tiene que apoyarse al que llega detrás. Que es Bruno Valdés. Richard Sánchez. Pepepepepe. ¡Golazo! ¡Golazo! Es lo que vendí. ¡Golazo de la América! ¡Golazo de la América! ¡Golazo de la América! ¡Golazo de la América! ¡Golazo con propósito! ¡Qué golazo de Richard Sánchez! Para abrir el marcador cuando esto agonizaba. Un disparo desde fuera del área. Y un verdadero golazo para las Águilas de la América. Y aquí el silbatazo. Se acabó. El América está ganando el partido. ¿Qué haces contra estos goles? ¡1-0 gana el América! ¡1-0 gana el América! ¡Suscríbete!